Tratemos de entender a los cachorros de pastor alemán. El cachorro es un animal de carga y todavía sigue la llamada de la naturaleza. Tu familia es la manada de tu cachorro. ¿Quién será el líder y quién será el seguidor? Hay algunas formas de establecerse a sí mismo y a tu familia como el perro superior. ¿Quieres ganarte el respeto de tu cachorro? ¿Eso puede significar ser firme pero siempre justo? Los cachorros de pastor alemán sienten miedo pero no es útil que tu perro te tema. Nunca golpees a tu perro. Los cachorros no tienen la capacidad de vincular causa y efecto de forma abstracta, es decir, recordar una acción pasada y vincularla a su reacción presente. Nunca regañes por algo que tu cachorro hizo hace tiempo. No tendrá ni idea de cuál es el problema y pensará que estás loco sin motivo. Solo corrige a tu perro cuando lo sorprendas en el acto. Debido a que los cachorros son animales de carga, anhelan tu atención y aprobación. Usa esto para tu ventaja cuando enseñes a tu perro. Tómate el tiempo para enseñarle lo que quieres. Un cachorro llega a nuestro mundo a menudo habiendo nacido dos o tres meses antes. No debemos esperar que entienda nada más que lo amamos. Tenemos que enseñarle el resto usando la persistencia, la paciencia y el afecto para convertirlo en el compañero que queremos y en el que es capaz de convertirse. ¿Cómo son los sentidos de tu cachorro? Cuando notes la forma en que tu cachorro reacciona en situaciones, recuerda que viven en un mundo que se ve y huele y suena bastante diferente al nuestro. Puede que piense que una situación parece tranquila y segura, pero no. Tu cachorro puede percibir algo más, que tú no detectas un sonido o el olor de otro animal y estarán en alerta. Los pastores alemanes pueden ver con menos luz, detectar el movimiento y ver la luz parpadeante mejor que los humanos, pero la claridad de su visión a distancia es típicamente más pobre. La teoría popular de que los perros sólo ven sombras de gris puede no ser cierta. Algunas teorías sugieren que ven azules y amarillos, pero no pueden ver rojos y verdes como los humanos. El oído de un pastor alemán es más sensible que el nuestro. Escucha en tonos más altos y volúmenes más bajos. Los pastores alemanes son capaces de registrar sonidos de 35.000 vibraciones por segundo comparado con 20.000 por segundo en los humanos. Esta audición sensible puede alertarle de visitantes o peligro, pero también significa que debe tener cuidado con los ruidos fuertes y ser paciente cuando aúlie a un silbato o sirena de tren. El sentido del olfato de un cachorro es mucho más agudo que el de un humano, decenas de miles de veces más agudas que algunas estimaciones. Nunca entenderemos completamente cómo es su mundo, cómo huele o cómo suena. Nunca podrán entender lo diferente que es nuestro mundo, pero ambos entendemos una cosa. El afecto, la bondad cruza todas las barreras y disminuye todas las diferencias. Debemos establecer horarios para nuestro perro pastor alemán. Debido a que son criaturas de hábitos, los horarios son muy importantes. Necesitas programar cuándo alimentar, regar, hacer ejercicio y llevar a tu perro al exterior para eliminar. ¿Por qué programar? Por un lado, los horarios harán feliz a tu perro. Saber lo que pasará y cuándo pasará le da a tu perro una sensación de seguridad. Además, los horarios facilitan el entrenamiento y el control de tu perro. La formación en el hogar en particular es generalmente más fácil con un horario, supervisión y estímulo. Programar la comida y el agua. Alimenta a tu perro a la misma hora todos los días, ya sea que alimentes al perro una vez al día o más a menudo. Después de 15 minutos, quítale la comida que no haya comido. El agua debe estar siempre, siempre disponible. Si sabe cuándo tu pastor alemán comió y bebió, tendrás una idea bastante buena de cuándo tendrá que salir. También entrenarás su sistema digestivo, lo que ayudará a eliminar las conjeturas del entrenamiento doméstico. Hablemos de la programación de la eliminación. Recuerda el entrenamiento preventivo. Siempre es mejor pensar en el futuro. Lleva a tu pastor alemana afuera cuando creas que puede tener que eliminar en lugar de esperar demasiado y correr el riesgo de un accidente en el interior. Cuantas más veces elimina tu perro en el exterior donde tú quieras, menos posibilidades tendrá de tener un accidente en el interior. Cuanto más claro sea el panorama para tu perro, más rápido se dará cuenta de lo que tú quieres. Los pastores alemanes realmente quieren complacerte y tú puedes mostrarle cómo hacerlo. Acompaña siempre a tu nuevo perro al aire libre. De esta manera puedes llevarlo a un área preseleccionada de tu patio para eliminar, eliminando así el hábito de oler todo el patio para encontrar el área deseada. También estarás seguro de que tu pastor alemán ha eliminado antes de traerlo al interior y así podrás elogiarlo. Hablemos del calendario de salidas al exterior de los cachorros de pastor alemán. Los cachorros necesitan salir con frecuencia. A las ocho semanas de edad se sugiere un viaje al exterior cada dos o tres horas durante el día. A los cuatro meses eso puede ser cada cuatro o cinco horas. La mayoría de los cachorros pueden pasar la noche a los cuatro meses de edad o un poco más. A los nueve meses, más o menos, la mayoría de los pastores alemanes pueden hacer tres o cuatro viajes al exterior al día, aunque siempre se agradece más. A medida que tu perro llega a su edad adulta, estos viajes deberán ser incrementados nuevamente. También debes programar el ejercicio y el juego. El ejercicio es importante para todos los pastores alemanes. Muchos perros adultos tienen sobrepeso o es probable que lo tengan debido a la dieta y a la falta de un programa de ejercicio. La falta de ejercicio puede causar que tu perro muestre un comportamiento masticatorio, destructivo, porque se aburre o trata de quemar el exceso de energía. Llevar a tu perro a dar un paseo de 15 a 20 minutos puede ayudar a socializarlo, darle la oportunidad de crear un vínculo mientras hacen algo juntos. Y es una gran manera de hacer ejercicio también. Hasta aquí nuestro vídeo. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del vídeo. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos vídeos y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.